Un adulto mayor de aproximadamente 74 años de edad tomó la decisión de acabar con su vida mediante ahorcamiento. Se trata de Omerge Francisco Ávila Rosado, quien residía en este pequeño apartamento ubicado en el barrio 1 de Mayo de Valledupar. Cuentan vecinos que en horas de la madrugada escucharon un ruido y cuando salieron encontraron el cuerpo del oxizo suspendido de una soga colgado a esta ventana, aunque lo auxiliaron ya era demasiado tarde. También cuentan que esta persona dejó una nota en la que explicaba que el motivo de esta fatal decisión era porque había sido objeto de una maldición que le había impedido tener éxito en la vida. Su cuerpo fue trasladado hasta la morgue de medicina legal para la necropsia. En horas de la madrugada en el barrio 1 de Mayo se presentó un suicidio por suspensión de un adulto mayor de aproximadamente 74 años de edad, quien en vida correspondía al nombre de Omerge Francisco Ávila Rosado. Esta persona, al parecer, según versiones, dejó una nota en la cual manifestaba el motivo de la trágica decisión fue porque había sido objeto de una maldición cuando era conductor y que a partir de entonces nada le salía bien. El oxizo actualmente se dedicaba a oficios varios y residía en un pequeño apartamento ubicado en la calle 26 con carrera 21 del barrio en mención. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue de medicina legal donde le realizarán la necropsia de rigor. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. El Instituto Cardiovascular del Cesar.